Observe con atención lo que sucedió en la conferencia de prensa, se paró, se paró un reportero cuando estaba concluyendo esta conferencia en Tabasco y mire, mire cómo se acercó, bueno, incluso la secretaria de Gobernación y el gobernador de Tabasco también se pusieron de pie y se le acercó al presidente de México con este objetivo, mire, mire, bueno, hasta Jesús Ramírez llegó ahí también, es el que está ingresando por el lado izquierdo, sí, para ayudarle y darle una pluma porque llegó a pedirle un autógrafo a su presidente, dicen que nadie es profeta en su tierra pero esta conferencia que se desarrolló en Villahermosa, Tabasco, concluyó de una manera peculiar los representantes de los medios de comunicación, los periodistas locales, la prensa de Tabasco, de la tierra del agua del presidente de México le pidieron una fotografía del recuerdo al presidente nacional, observe estas imágenes, mire, la sencillez del mandatario primero firmó un libro, después firmó una revista y poco a poco se empezaron a acercar los otros representantes de los medios de comunicación vamos a estar en el aniversario de la represión de los obreros de Río Blanco se va el sábado o el mismo domingo, se va el sábado o el mismo domingo vamos a estar también de gira pero va a ser de supervisión, ah no, también va a ser de evaluación ¿Dónde cuándo se va? el viernes, sábado, voy a estar en el Estado de México ¿Viernes, sábado? ¿Y el domingo a Veracruz? el domingo a Veracruz el domingo a Veracruz en Río Blanco voy a pasar también a Puebla ¿Pero se va el viernes, el sábado? ¿Cuándo se va a ver? me voy el viernes, digo, el viernes al Estado de México el sábado al Estado de México pero ya a pasar por Puebla para ir a dos mil por allá ¿Me puedo tomar las fotos con ustedes? muchas gracias Presidente, paro, ¿cuál es el presidente? Muchas gracias. Presidente, ¿por qué hay una foto, presidente? Sí, acá arriba. Muchas felicidades, muchas felicidades, se la pasan muy bien. Adelante. Gracias. 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 Si don Jesús, su abuelo lo leyera se volvería a morir, pero así sucede, se van deslavando Los hijos, los nietos, por eso hay que juzgar al responsable, no a los hijos, no a los nietos, si son buenos o son malos. Pero no es un asunto hereditario, no es de genes, son circunstancias. Pero ayer o antier escribió eso y ahora están todos estos pseudo-intelectuales. ¿Le puedo leer un párrafo de don Jesús Silva Gerso, que está aquí sobre la derecha? A ver. Se lo leo. Para él se lo dedicamos al nieto, que está en el Reforma, pero así están todos los escritores ya. Hay uno que lleva años defendiendo al PAN, a ver si me acuerdo, pero que cada diez minutos en contra, también un pseudo-intelectual Crespo, José Antonio Crespo, cada diez minutos fueron de los que convocaron en el 2000, yo creo que ese es el problema que tiene conmigo, a que nos uniéramos todos porque Fox iba a hacer el cambio. el cambio. Me lo encontré en ese entonces, en un restaurante, y me dijo, es el momento. le digo, no, yo no creo en eso. Y él promovió la unidad porque había que acabar con el PRI, porque los del PRI eran unos corruptos y los del PAN eran íntegros, honestos. Y en una actitud de deshonestidad intelectual no se atreve a reconocerlo, que se equivocó, que era lo mismo, que algunos dicen no es más de lo mismo, es peor o fue peor lo que hicieron. Y a lo mejor sí por la hipocresía, porque engañaron a gente buena de que ellos eran distintos y terminaron iguales, peores en algunos casos, y no creían cuando hablábamos del PRI y así terminó. Bueno, pues este no pierde ninguna oportunidad para estar en contra. Y ahora me encontré con el texto de Silvia Gerson y me encontré con otros que van igual, de que vamos a hacer una elección de Estado, no, no somos iguales. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.